Señores, no en todas las personas podemos confiar. Hubo algo que pasó en estos días con una muchacha llamada Chancuela Robinson que la verdad me ha consternado. De hecho, ha consternado a la mayor parte de Estados Unidos. Resulta y acontece que la chica, bueno, les voy a contar la historia, si no lo que recuerdo. La chica salió con seis amigos para Cabo, México. Se fueron a vacacionar. La muchacha tiene unos 25 o 24 años. Pues resulta que 24 horas después, los amigos llamaron a la familia de la muchacha para decirle que la muchacha había muerto. Ese mismo día ellos volvieron a Estados Unidos, fueron donde la mamá y le dijeron, mira, Chancuela murió por una sobredosis de alcohol. La mamá le pareció el caso un poco sospechoso y llamó al FBI, le contó lo que había pasado. Pues el FBI se contactó con las autoridades de México y cuando salió la autopsia, resulta que la muchacha no murió por alcohol. La muchacha murió por múltiples golpes, tanto en el cuello, en la médula espinal, como en el cráneo. Pues según las informaciones que hay colgadas en diferentes plataformas de noticias, la muchacha no murió inmediatamente por los golpes, sino que ellos llamaron a un doctor, pues ellos no dejaron que se llevaran a la muchacha para el hospital. Ahora, cuando vieron que la muchacha empezó a hacer unos movimientos raros y a botar sangre, sí dejaron que se la llevaran y cuentan los médicos que tan pronto la muchacha llegó al cabo de unos dos minutos, murió. Y que ellos con electrochoc intentaron revivirla, pero ya no podían. Y lamentablemente, unos días después, también salió un video donde se ve a la que se supone que era la mejor amiga de la muchacha, golpearla. Le estaba dando, señores, una paliza. No puedo poner el video de la paliza porque la muchacha, Chancuela Robinson, estaba desnuda. Y había otra persona grabándola, lo que se supone que eran amigos de ella. Y se escucha la voz de un hombre que decía, oye, pero ¿por qué no te defiendes? Y la muchacha se puede ver que no estaba en sus cabales. Aparentemente, sea que la habían drogado o lo que sea, pero algo había en la muchacha que no era. Porque una persona normal, oye, me están dando golpe, lo normal es que yo reaccione. Independientemente de cuánta presión yo tenga. Pero sí se veía que había algo anormal allí. Y lamentablemente la muchacha murió. El FBI ya abrió un caso como homicidio. Se está investigando como homicidio. Y lo más probable que esas cinco personas que la acompañaron, con ella eran seis, caigan presos. Ojalá que caiga todo el peso de la ley. La moraleja de esto no es que, ay, no confío en nadie. Porque es mentira que no confiamos en nadie. Siempre confiamos en alguien. De hecho, confiamos en personas que no conocemos. Es que el ser humano es un ser sociable. Estamos llamados a confiar. El tema está en quién. Y en qué tanta confianza ponemos en la mano de esas otras personas. Las personas, lamentablemente, nunca terminamos de conocer a las personas. Y muchas veces, hasta las personas más cercanas a nosotros, a veces tienen malas intenciones. Yo he visto hermanos que se criaron de toda la vida matar a otro por pendejada. Bueno, de hecho, todos conocemos el caso de José y sus otros hermanos. Que es un caso famoso de la Biblia. Pero yo conozco casos reales. Yo vi delante de mis ojos como un hermano mataba a otros, señores, por menos de dos pies de tierra. Porque uno entendía que una línea debía pasar por un lado y el otro entendía que debía pasar por otro lado. Pero, señores, por una pequeña cosita así sacó un revólver y le dio dos balazos a su hermano. A su hermano con el que se crió. Por tema de herencia. Lamentablemente, el mundo está un poco de cabeza. Aunque esas cosas no son nuevas. Pero qué lamentable. Ojalá que se haga justicia con el caso de esta chica. Y que ustedes también sepan con quién se juntan. ¡Gracias!